Nadie pensó que Antes de verte te presentí La pasión va en mi sangre Hubiera recorrido otro camino A veces pienso que son cosas del destino Gracias al cielo por haberte conocido Y de a donde vayas Me suena tanto que lo mismo pasa Ahí en tu alma donde nadie ya llegaba Miro tus ojos y me siento derretido Animas mis ganas Con cada gesto me seduces como un niño Quizás te tuvo a mirar en mi alma aquella tarde Tendré que ser aquel que robe tus besitos Antes que puedas reaccionar yo voy a hacerlo Enamorarte Y te aseguro que vas a quererme Voy a cambiar tu vida poco a poco Ay sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco Y te aseguro que vas a quererme Y te aseguro que vas a quererme Voy a cambiar tu vida poco a poco Sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco Vas a quererme Eso te lo aseguro ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Puedo jurar hoy Que tú naciste fue para mí Que quien nos puso juntos fue Dios Pa' que yo te adorara Y junto a ti Al fin del mundo quiero llegar Me he dado cuenta que en realidad Me estremece el alma Si supieras que en mi vida la agonía Dejo tristezas en silencio noche y día Un mal sabor con melodía y melancolía Hasta que llegaste Y borraste aquel pasado y mis pesares Llenaste el mundo de este loco con detalles Puedes hacer que cambie todo mi universo Solo con tocarme Con cada gesto me seduzas como un niño Quizás de tu bandera en mi alma aquella tarde Tendré que ser aquel que robe tus besitos Antes que puedas reaccionar Yo voy a hacerlo Enamorarte Y te aseguro que vas a quererme Voy a cambiar tu vida poco a poco Sencillamente tú lo tienes Y te aseguro que vas a quererme Voy a cambiar tu vida poco a poco Sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco ¡Vas a quererme! ¡Vas a quererme!